Esta es la entrevista del día. Bueno, y llegó el mes de septiembre, este hermoso mes de la primavera, y conciertos El Rincón, para festejar, tiene dos fechas durante el mes de septiembre, y estamos en comunicación con uno de sus integrantes, la señora Gloria Medina, que nos va a contar un poco de qué se trata estos dos conciertos para el mes de septiembre. Buenos días, Gloria, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, saludos para toda la audiencia, y es un hermoso comienzo primaveral este día lindísimo, tibio, así que es como un buen augurio. Y como vos decías, Norberto, sí, conciertos El Rincón, este mes vamos a presentar dos conciertos, el principal es mañana, con el pianista joven, pianista talentoso, pianista de Rosario, Sebastián Mantileri, y el sábado 16 de septiembre también, con otra pianista, o sea que septiembre va a estar muy musical desde el piano, con Laura Manzana, otra reconocidísima pianista. Bueno, no sé si te parece desarrollar un poquito el programa de mañana, o también tengo otra noticia sumamente importante para conciertos El Rincón para comentarte. Bueno, mira, yo creo que empecemos por comentarlo de mañana, porque el recital de mañana tiene un homenaje en particular, y bueno, quiero hacer hincapié en eso, porque me parece que es también lo más relevante del concierto de mañana. Y después hablamos de todas las novedades que vos quieras del concierto El Rincón. Sí, bueno, mañana en el concierto que vamos a tener, que es un recital de piano, como dije, de Sebastián Mantileri, hemos denominado concierto homenaje para Ruth Bulf Palacios. ¿Quién es Ruth Bulf Palacios? Bueno, bueno, los habitantes que hace más tiempo que vivimos aquí seguramente la conocen y la tienen muy presente, pero decir de ella que es una persona que ha fallecido hace pocas semanas atrás y ha tenido una activa participación en conciertos El Rincón desde que llegó a nuestro pueblo en los años 80. Ella, bueno, sus padres eran europeos, como tantos inmigrantes que vinieron acá a empezar de nuevo, ella llegó con sus padres y desde temprano, ellos vivían en una zona, en un pueblo pequeño, pero había una profesora de piano y a ella y a sus hermanos las mandaron a estudiar piano, y bueno, con el correr del tiempo, ellos vienen, eligen para vivir ella y su esposo aquí en la villa, su esposo es otro artista, es justamente Tito Palacios, muy conocido, es un pintor, eligen aquí, y ella cuando llega trae una referencia de una amiga música también de Córdoba y conoce a dos personas que fueron puntales en conciertos El Rincón, que es Carlos Kiseli y Daniel Herrera. Realmente sería Carlos, perdón, he mezclado los nombres. Alfredo Kiseli, cuando él llegó acá, acababa de dejar de ser el secretario del director artístico del Teatro Colón en Buenos Aires, y también su compañero, Carlos López Herrera, en el Teatro Argentino de La Plata. O sea, que eran dos personas exquisitas en lo musical, muy conocedores. Ellos instalaron en la villa, no sé si recordarán, Norberto, que ellos, entre otras particularidades, pusieron una hermosísima casa de té en el Pozo Verde, que se llamaba Gaudeamos. Te interrumpo un minutito, porque, mirá, si no tendría el grato recuerdo, que Alfredo hizo el primer programa de música clásica acá en la radio, que se llamaba Música Viva. Exactamente. Y tengo las grabaciones en cassette, que algún día las vamos a volver a pasar para rescatar, porque realmente me acuerdo de que grabábamos acá en el estudio, a la noche, no había tecnología, no había que hacer así en esa época, se grababa todo en cassette para hacer los programas de Música Viva, por eso lo tengo muy, muy presente. Muy presente. Muy presente. Alfredo, era Alfredo. Alfredo, Alfredo Kiseli, sí. Bueno, ellos vinieron así, como te decía, acababan de dejar semejante cargo en el Teatro Colón, que era el secretario del director artístico, entonces Ruth se conecta con ellos, inmediatamente llega, se hacen muy amigos, y luego ella ya empieza a participar en la Comisión de Conciertos del Rincón, y hasta llegó a ser, con el correr de los años, hasta presidenta de Conciertos del Rincón, y trabajó activamente hasta hace muy pocos años. Es muy grato saber de toda su actividad, yo tuve oportunidad de conocerla más, cuando pudimos escribir con Esteban Catturelli el libro de los 20 años de Conciertos del Rincón, te recordarás este Norberto, que bueno, eso fue hace 13, casi 14 años que se escribió ese libro, y ella nos ayudó a escribir con, bueno, con anécdotas, con algunos testimonios, con documentación, y claro, ella nos comentaba, bueno, distintas particularidades que son muy entrañables, porque ha habido siempre mucho, mucho esfuerzo, pero también muchísimo cariño. Bueno, ella tiene, así como una, ha tenido como una predilección por los coros, porque ella estudió, también perteneció a los coros de adultos de María Teresa Tarriz, la fundadora de Conciertos del Rincón. Ella fue coreuta, y hubo como un periodo de 10 años que Conciertos del Rincón recibía todos los años al Coro Nacional de Niños, que venían desde Buenos Aires, que eran entre 40 y 50 niños. Por supuesto, que se alojaban en el albergue de John y Patricia, en Mampay, y bueno, ella tiene anécdotas muy lindas porque había que encargarse y ayudar a John en la cocina y darle la merienda y estar conteniendo a esos chicos que venían a veces por una semana. Es muy interesante porque esos son los orígenes de Conciertos del Rincón. Nosotros siempre destacamos que tenemos como artistas y distintos personajes que han venido a presentarse de un altísimo nivel, ¿no? O sea, tener casi 10 años seguidos la presencia del Coro Nacional de Niños no es nada común en otras instituciones musicales del interior del país, me refiero. Y ella estuvo muy activa, ayudando en todo, desde ayudar a cambiar a los niños, a prepararlos para cuando iban a hacer la audición, darles de comer, llevarlos a conocer un poco la región. Y bueno, y después, como ella decía, había momentos que, como en todo grupo, había que resolver cosas y ella decía, había que sacar las papas del fuego, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, problemas o situaciones así menos gratas se presentaban en esta institución, como en cualquier otra, más a los inicios. Y yo le destaco a Ruth porque ella siempre se ponía, ella es una de esas personas que tiene una mirada de ver siempre la copa medio llena. Ruth era así. De alguna manera, ella me decía, mira, algo va a salir, ya lo vamos a arreglar. Bueno, ella ha estado muy cerca de los inicios de Conciertos del Rincón. Ella y María Teresa se hicieron muy amigas. Me acuerdo que me contaba cuando fueron ellas a comprar el primer piano. Bueno, se hacían veladas muy hermosas también en la casa de María Teresa Tarris, en lo que es hoy el albergue Rincón, y también en Gaudiamos, ¿no? En el parque, yo pude asistir a un par ahí. Y bueno, ella es Ruth, ¿no? Por eso siempre con una solución y a todo, Norberto, a todo, ella era como que se tentaba. Hasta cosas que no tendrían que tener gracia, ella se tentaba. Y yo destaco eso, que ella se reía con sus ojos, ¿no? Tenía los ojos preciosos. Y nosotros queremos justamente rendirle un homenaje. Ruth venía a los conciertos, estará, digamos, cerca de la cuarentena. Ella pudo venir, la buscaba y disfrutaba, y además era una conocedora de música. Así que tenía un juicio muy, muy crítico. O sea que, bueno, realmente totalmente merecido este homenaje que le van a brindar el sábado, este sábado, o sea, mañana, a partir de las 20 y 30, con la presencia de Sebastián Mantileri, un recital de piano en homenaje a Ruth. Yo me alegro mucho que hayas contado esto, porque, como decís vos, hay mucha gente que no sabe de cuánta gente trabajó y cuánta gente dio horas y horas gratis a Don Noren por Conciertos del Rincón. Y si hoy tiene un prestigio Conciertos del Rincón, es justamente por estas pioneras y pioneros que tanto esfuerzo pusieron para llevar adelante estos conciertos, ¿no? Exactamente. Es así, te quería comentar, Norberto, que es un homenaje que lo hacemos, que va a tener como dos aristas, ¿no? El gran afecto que sentimos por Ruth y homenajearla con música. Y hemos invitado a los hijos, bueno, uno vive en Córdoba, otro está en otra provincia. Quizás el señor que vive en Córdoba pueda venir. Sí van a estar presentes las nietas que viven aquí en la villa. Y también hay un par de amigas de ellas, muy entrañables, que me dijeron que sí van a ir mañana a presenciar el concierto para estar en esos minutitos que van a hacer, que va a ser algo muy breve, en homenaje a Ruth. Bien, una pregunta. El tema de entradas, ¿cómo es eso? Sí, las entradas directamente se compran en el momento de ir al salón parroquial, que es allí la sede de nuestros conciertos. Los que somos socios no pagamos y los no socios pagan 2.000 pesos, que, bueno, es la manera que tenemos nosotros de solventarnos. Bien. Cristian, para ir cerrando un poco la nota, vos decías que tenías alguna otra novedad para contar. Primero me quiero estar en el concierto de mañana, porque es una novedad en cuanto a que este talentoso pianista, Sebastián Mandileri, que viene de Rosario, es la primera vez que viene. Y también es que el concierto del Rincón tiene siempre como distintos objetivos y uno es de que podamos traer a artistas de otras provincias argentinas. Sabemos que Buenos Aires siempre es la que está en punta, pero tenemos a lo largo y a lo ancho de Argentina excelentes artistas, ¿no? Cada uno en su instrumento. Entonces, recibirlo a Sebastián Mandileri aquí nos pone muy contentos, estamos muy expectantes. Es un joven pianista que ya ha llegado anoche, quería él recorrer un poquito, él y su familia, la villa. Y mañana se va a presentar y él ya desde hace varios meses estuvo hablando con Catturelli, que es quien hace la programación anual. Y nos mandó un programa, a mi entender, como muy balanceado. Vamos a tener obras de compositores muy célebres, como Mozart, Leeds, Debussy, pero también a él él ha elegido algunos compositores contemporáneos. Hay un norteamericano que se llama Philippe Glass, está un francés que se llama Thiersen, que tiene cincuenta y pico de años, y también un compositor argentino que es de Santa Fe, que es Gastón Bozano. Todo este ensamble que él ha hecho van a ser las obras que vamos a escuchar mañana en Conciertos del Rincón. Un hermoso recital, evidentemente. Sí, yo te decía antes, bueno, igual lo reafirmaba, que nosotros estamos muy contentos y sabemos que tenemos que agradecerle en parte la parte positiva que tienen las redes, que abarcan tanto, porque siempre estamos nosotros tratando, sobre todo Esteban Catturelli, de presentar diferentes géneros que interpreten distintos movimientos estéticos y también con distintos instrumentos. Pero al tener las redes, sentimos que los artistas ya conocen a Conciertos del Rincón y ellos piden venir. Entonces eso nos llena de satisfacción y de orgullo y cada vez nos enmeramos para recibirlos con mucha calidez. Bueno, yo creo que este es el mejor premio para Ruth y para Teresa después de tanto esfuerzo, ¿no? Exactamente. Que pase eso con... Quería comentarte rápidamente que Alfredo Cicely nos trajo a unas artistas impresionantes como puede ser Víctor Torres, este barítono. También ellos nos trajan el ensamble de Bariloche y allí conocimos a quien después fue casi un padrino musical que se llamaba Tomás, Tomás Cicely y de la Camerata Bariloche han venido casi todos, Mónica Kosakov, bueno, por eso digo, recordar también a Alfredo y a Carlos que se suman como pioneros para que el Juegosito Rincón sea lo que es hoy. Tal cual. Bueno, Gloria, yo te agradezco mucho. Más adelante nos vamos a estar comunicando para el próximo recital, pero lo importante es lo de mañana, este concierto en homenaje a Ruth Palacios como la conocíamos la mayoría, ¿no? Exactamente. Sí, yo decía qué bien que... porque todos se ensamblan, ¿no? Más a todos los que querramos los seres humanos, ¿no? Porque que esté Sebastián Mantilleri con este programa donde ella le gustaba mucho de esta música minimalista y por supuesto de Debussy y que el homenaje sea mañana, bueno, todo se conjuga, ¿no? Y así que es maravilloso. Por eso agradecerle, Norberto, a vos, bueno, a Noelia, a la radio en general que nosotros nos sentimos que son uno más, están siempre, siempre colaborando con nosotros generosamente, así que... Bueno, es un placer para nosotros también poder informarle a toda la comunidad de estos eventos que tienen tanto que ver con lo cultural y con nuestra identidad. Exacto. Bueno, gracias, Gloria, por la comunicación, muy amable. A vos, a vos. Muchísimas gracias, Norberto. Esta fue la entrevista del día. Hola, Villa General de Grano. Mi nombre es Sebastián Mantilleri, soy un pianista de la ciudad de Rosario y quería comentarles que he sido invitado por conciertos en el Lincón a dar un recital de piano el próximo sábado 2 de septiembre a las 20.30 horas en el Salón Parroquial. Las obras que voy a tocar corresponden a compositores de diferentes épocas, desde el clasicismo como lo es Mozart hasta nuestros días. Comienzo con una pieza de Félix Blas y luego, a continuación, la Suite per Damask de Debussy, una obra que me gusta muchísimo y que es muy conocida por su claro de luna. A continuación, voy a tocar una pieza de un compositor rosarino que se llama Gastón Bozzano, un gran amigo, una pieza que me gusta mucho y que se llama Amanecido, que es la que estamos escuchando en este momento. ¡Gracias! 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 El programa continúa con la fantasía en Do menor de Mozart, luego dos piezas de Ian Tilsen de la película Amelie y para terminar con el programa voy a tocar Sposalizio de Franz Liszt, una pieza que está incluida en los años de peregrinaje en el libro de Italia. Amelie 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 ¡Gracias! La invitación entonces de conciertos El Rincón el próximo sábado 2 de septiembre a las 20.30 horas en el Salón Parroquial. Los espero. Muchas gracias.